Oye, seguimos disfrutando, Puerto Rico gana. Déjame saludar el público, espérate, déjame por aquí, voy por aquí, vente Feli. ¿Cómo están señora, todo bien? ¿Cuál es su nombre? Etna. ¿De dónde viene? De Bayamón. ¿De Bayamón? ¿Y por aquí viene su amiga? Margarita. ¿De dónde? De toda baja. Déjame pasar por aquí, espérate. Y tengo por aquí a mi amiga. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¿Usted? José Cabán. ¿De dónde viene? De Bayamón. De Bayamón. Me dijeron que a usted le gusta nuestro programa. Oh, sí, todos los días. ¿Lo ve todos los días? Gracias. Y estamos aquí por ustedes, por el pueblo. No me canso de decirlo, nosotros somos del pueblo y estamos aquí a la hora de siempre para lo que sea. Gracias. Me dijeron que usted, alguien me dijo un pajarito, que usted es bien fan de nosotros, así que por eso hice eso, por eso hice esto, para venir para acá a darle un besito. ¿Me voy a dar un besito? Yo te bendiga. Vamos allá. Y el tuyo, te lo doy también. Voy para allá. Te bendiga. Tú no me pidas un beso ahora. Ok, voy para allá. ¿Alguien más quiere otro beso? Está bien, ok. Señora, ¿qué? ¿Usted también? Dame un beso. Yo también le doy un beso aquí. Dame un beso, señora. ¿Quién es? Te, dame un beso. Corra. Ven, ¿quién más quiere un beso? Voy para allá. Que yo te bendiga mucho. Mira, señor, usted tiene fuerza. Por favor, comete un baguí. Usted tiene fuerza. Sí. Que yo te bendiga mucho. Abráceme todo lo que usted quiera. Está dura. Está dura. Señor, usted está dura. Dios te bendiga. Amén. Amén. Seguro que sí. Voy para allá. Voy para allá. Ahora sí. Voy para allá. La muralla. Dímelo, J.D. Lo que tú estabas esperando es la muralla por 200 dólares. Hoy viernes en Puerto Rico gana. ¿Quién ganará? Bueno, tengo por aquí a... Chris. Chris, ¿de dónde vienes? ¿De Conérico? O sea, ¿estás de vacaciones? Muy bien. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y por acá tengo a... Nicole, ¿de dónde? De Corozal. Vamos a jugar la muralla, chicas. Atención. Ya saben, la bandeja arriba, la que la tumbe, perdió. La que tumbe la bandeja arriba, perdió. O sea, que usted va a tratar de sacar cada bloque suavecito, que no se caiga la bandeja. La que tumbe la bandeja, la otra, pues, obviamente, se va a llevar 200 dólares en efectivo. Vamos a comenzar rápidamente. Nos fuimos, Chris, contigo. Comenzamos la muralla por 200 dólares. Ahí está. Ahí está. Vámonos, Nicole. Vámonos, Nicole. Vete, Chris, a tu esquina. Ahí está. Ahí está. Ahí está, señoras y señores. El juego que a usted le gusta, la muralla. Por 200 dólares en efectivo. Véntele, Chris. Véntele, Chris. Dale, Chris. Ahí está. Vamos bien, vamos bien. Vamos allá, Nicole. Vamos allá, Nicole. Ahí está, señores y señores. Por 200 dólares, por 200 dólares. Dímelo, Chris. Vamos al mambo. Vamos a ver, señoras y señores. La muralla. La que tumbe arriba la bandeja. De bolas de playa perdió. Vamos allá. Vamos a meterle velocidad. Vamos a meterle velocidad. Ahí está, señores y señores. La muralla, por 200 dólares en efectivo. Cuidado. Viene. Vámonos, Nicole. Vámonos, Nicole. Vámonos, Nicole. Vamos a ver. Oye, me dice que Chris no ve por DirecTV allá en Connecticut. DirecTV lo duro. Me puede ponerle pausa, dale para atrás. Chris no ve en Connecticut. A Puerto Rico gana. Con DirecTV. Muy bien. 200 dólares en juego. 200 dólares en juego. La muralla. Nos fuimos, Chris. Dale, Chris. Viene. Vamos a meterle velocidad, Chris. Viene. Vamos allá. Vamos al mambo. Vamos al mambo. Ahí está. Ahí está. Ahí va mi amiga. Viene. La que tú quieras, mi amor. Dale. Mierda. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dale, Chris. Ahí viene nuestra amiga Chris. Que nos ven con Eric. Ay, 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 ay. Se fue, se fue, se fue. Ahí está. Muy bien. Vámonos, Nicole. Ay, ay. 200 dólares en juego. 200 dólares en juego. Ay, ay. Ahí está. Seguimos, Nicole. Vamos allá. Dale, Nicole. Métale, Nicole. Métale, Nicole. Ahí está. Dale, Nicole. Están alisando la muralla. Ay. Ay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Qué rayo. Ay. Cuidado. Ay, ay, ay. Ea, rayo. Ea, rayo. Ea, rayo. Ea. 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 Dale, Nicole. Dale. Ay. 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 Está viva. Dale, Cris. Ahí está, Cris. Ahí está, Cris. Velando a la güira. Mirá, velando a la güira. Ahí está, Cris. Ahí está. Vámonos, Nicole. Esto se está poniendo interesante. Se va en cualquier momento. Se va en cualquier momento. Vamos a ver. Vamos a ver. El que tocaste. El que tocaste. Ay. Ay. Por 200 dólares en juego. Vámonos, mi amor. Velando a la güira. Ahí está, velando a la güira. Velando a la güira. Nicole, busca a la güira por ahí. Ay. Cris se llevó los 200 dólares. Cris se llevó los 200 dólares. Cris, felicidades. Gracias, muchas felicidades. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, mis amigos, Puerto Rico gana porque vamos con los platos míos de DJ. Dime qué suena. Voy para los platos. Voy para los platos. Ok. Limpiamos las líneas. Si usted sabe el cantito que yo voy a poner de canción, usted se podría llevar cuánto, productor? 400 dólares. Dime qué suena. Llama ahora mismo. 187-641-2178. 641-2178. 641-2178. Llama ahora mismo. La primera llamada que entre ahora mismo. Y sepa qué canción es. Se va a llevar 400 dólares. Vamos a ver si tenemos a alguien en línea por ahí. De cualquier lado de Puerto Rico. Como le estaba diciendo, estará los platos míos de DJ. Entonces, me lo tiro para acá, para hacer este juego. Yo voy a poner un cantito, un pedacito. Chiquito, si usted sabe qué canción es, me dice qué canción es, se va a llevar los 400 dólares. La canción. ¿Cómo se llama la canción? Vamos con el primer participante. Tenemos a alguien en línea. Hello. Hello. ¿Qué me habla? Pablo. ¿Cómo? Pablo. 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 Sí. Pablo, ¿de qué pueblo tú eres, Pablo? De Vieques. ¿De Vieques? Qué bueno, mi gente de Vieques. Pablo de Vieques. Saludo a toda la gente del pueblo lindo de Vieques, Culebra. Pablo, yo voy a poner un cantito. Uy, entró la llamada de Vieques. Qué chévere. Yo voy a poner un pedacito de una canción. Si tú adivinas ese acorde, cuál es la canción, te vas a llevar 400 dólares. ¿Estás listo? Sí. Ok, ven acá, Julián. Cuéntame aquí el micrófono. Aquí arriba. Mi amigo. A la cuenta de tres. Es un cantito. Si sabes qué, te lleva los 400 dólares. ¿Está bien? Bien, tres, dos, uno. Pablo, ¿le escuchaste? Sí, escuché un cantito. Déjame darte otro cantito, otro cantito, espérate. Te voy a poner otro cantito. Tres, dos, uno. No, ni idea. ¿Cani García? ¿Cani García? ¿Tienes un nombre de Cani García? No. Ay, mi amigo. Gracias por haber participado. Yo sigo, yo, este juego viene ya mismito. Venimos de vuelta con el juego. Vamos a una pausa, venimos rápido. Estén pendientes, esto en Puerto Rico gana. Definitivamente han sido días de mucho estrés, de mucha tensión, pero les tengo la solución. Envía la palabra público al 235-674-9. Mira, ven con nosotros, vamos a pasarla bien, a despejarnos y a salir de esos días de tensión. Y mira, aquí con nosotros en Puerto Rico gana. Ya nos vamos, una pausa. No, no. No. ¿Tiene estés? No. 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 Gracias.